Música Bueno que tal amigos de Poyito Jason Bienvenidos a mi canal y de verdad Muchisimas gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno parceros nos vamos con un SBC si señores el primer SBC que sale En FIFA 22 Tenemos ya las 10 horas Que nos dieron de anticipación Yo compre un EA Play Para poder tener Bueno compre esa suscripción para poder tener Estas 10 horitas y poderlas aprovechar Al máximo y poderles ayudar A todos ustedes con estos SBCs Que dan dolores de cabeza vamos a empezar Por los mas básicos son SBCs Muy muy sencillos La verdad yo se que Mis suscriptores y las personas Que son unos cracks En FIFA 22 Van a decir bueno Poyito Jason porque sube esos SBCs Le vamos a dar la oportunidad A las personas que hasta ahora Están empezando Con estos SBCs Que hasta ahora están conociendo Hasta ahora Están aprendiendo todo el tema De la calificación De la valoración De la química Entonces vamos a darle la oportunidad Para subir estos SBCs Muy básicos Muy sencillos Y vamos a empezar Con el SBC de Empecemos Es un SBC muy fácil La verdad no se necesita Tanta moneda Está muy barato Está muy económico Ya tenemos 22.720 monedas Vamos a seguir haciendo Los SBCs Para ayudarles a todos ustedes Bueno chicos Así que vámonos con Empecemos Si señores Vámonos con Empecemos A ver como nos va Con este desafío Es muy 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 fácil Muchachos La verdad No se necesita Tantas monedas Les cuento Que se necesitan Aproximadamente Unas 2000 O 1800 monedas Es muy barato Es económico Por ejemplo Nos piden Para el primero Nos van a dar Un pack De Pack de premio De bronce Intransferible O sea Ustedes saben Que los intransferibles No se pueden vender En el mercado Pero nos pueden ayudar Para otros SBCs Entonces Tenemos Primer Primer intercambio Para primer intercambio La verdad Está muy fácil Demasiadamente fácil Muchachos Muchísimo Facilísimo Entonces Nos pedían Un calidad de jugador Exactamente Bronce Número de jugadores En la plantilla Unito muchachos Solamente uno La verdad Solamente es que pongan Un portero Cualquiera de bronce Y ya Es suficiente Ya con eso Completarían Así que Vamos a enviar Esta plantilla Ya No vamos a mostrar Los nombres Porque pues La verdad Bueno Vamos a mostrar El nombre Se llama Sachs Hercoc Y es un propietario Me salió En algún sobre Que me dieron Por abrir Mis 10 horas De FIFA 22 Entonces chicos Cualquier portero De bronce Puede servir Cualquiera Cualquiera Solamente piden Un solo jugador No piden química Ni valoración Bueno química Piden de 4 Pero pues ya se logra Con solamente El portero Vamos a enviar esto Ya Nos van a dar Un jugador De bronce Es Bueno nos van a dar Una plantilla De bronce Vamos a ver Son intransferibles Lastimosamente No se pueden vender En el mercado Pero bueno No importa Lo importante es Poder hacer este desafío Y que se nos deshabiliten Los próximos SBCs Porque están todos Están todos Inactivos O sea están bloqueados Hasta que no hagamos Este primer SBC Nos vamos con el segundo El segundo paso Si señores Para el segundo paso La verdad Está también Muy fácil Solamente Me gasté Ya les cuento Me gasté Este valió Este vale como 250 500 750 Monedas Si te digo Vale menos Porque Están a 200 A 200 A 200 Monedas Está cada jugador Está muy barato Los jugadores de bronce Están supremamente Baratos Económicos Y yo sé que lo pueden conseguir Solamente es que consigan Dos DFC Defensas centrales Y un MC Medio centro Listo chicos La química se logra Muy 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 fácil Nos pedían una valoración De 27 Química de 12 La verdad es algo Muy sencillo Demasiadamente fácil Entonces Vamos a mostrar Los nombres Por si los Por si Van a comprar Estos jugadores Y los van a ubicar Matt Sandler Es un propietario Le pongo por ahí 250 Monedas Iman Hackney También es un propietario 250 Monedas Barney Pernot Le pongo 250 Monedas La verdad Está muy fácil Y nos van a dar Ya les digo Que nos van a dar Y nos van a dar Un pack de bronce Intransferible Vamos a ver Que nos irán a dar Si señores Vamos a enviar Esta plantilla Si voy a enviarla Ya de una vez Vamos a enviarla Excelente Reclamar recompensa Y ya ahorita La vamos a reclamar Ahorita la vamos a reclamar Chicos Este FIFA 22 Está muy muy bueno Y nos vamos Con el tercer paso Dice Canjea Cuatro jugadores De club Con tres nacionalidades Por un pack De jugadores De bronce Si señores Pack de jugadores De bronce Intransferible Lastimosamente No se puede vender En el mercado Pero bueno No importa Lo importante Es poder desbloquear Los otros SBCs Que queremos hacer Listo chicos Entonces Acá tenemos Un MD Listo Acá tenemos Nos pedían Este era un pelín Difícil Para los que están Hasta ahora aprendiendo Porque nos pedían Países o regiones Exactamente Tres Solamente Tres regiones Muchachos Solamente Tres Si poníamos Otra región Otro país No nos servía Por ejemplo Por ejemplo Si yo pongo Este MD Si yo pongo Este MD En esta posición No me va a servir Porque solamente En este caso Tenemos Cuatro países No me serviría Porque me dicen Que son solamente Tres Por esta razón Este jugador No me sirve Solamente Lo puse Para explicarles Como ese pequeño detalle Para que ustedes Tengan en cuenta Cómo funciona Este tema De los SBCs Y cómo son Los objetivos Entonces Nos pedían Países o regiones Exactamente Tres Si señores Acá tenemos Solamente Este es del mismo País Este es del mismo País Si señores De Noruega Estos dos Noruegos Y ya serían Estos otros dos Países Y ya listo Chicos En la química Nos pedían Una química Del equipo Mínimo Diecisiete Yo la logré Con el veintiuno Porque estos dos Jugadores Pertenecen Al Pertenecen A la misma Liga Estos dos jugadores Pertenecen A la misma Liga Y más encima Tienen el mismo País Entonces Por esa razón Ya la química La logré Con el veintiuno Y nos pedían Número de jugadores En la plantilla Pues cuatro Nos pedían Solamente Cuatro jugadores Así que Vamos a enviar Esto ya Chicos La verdad Está muy 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 fácil Solamente Es que Ubiquen Estos jugadores Y no es nada Más La verdad Está muy Muy fácil Demasiadamente Fácil Por eso Los damos Empecemos Completado Por el pollito Jason El primer SBC De FIFA Veintidós Excelente Excelente Y nos van a dar Un pack De jugadores Intransferibles Lastimosamente Son Intransferibles Como me hubiera gustado Que hubieran sido Transferibles Para poderlos vender En el mercado Y bueno chicos Como ustedes ven Ya nos deshabilitaron O nos desbloquearon Los SBCs De Sigamos adelante Sigamos adelante También Lo básico Ligas y países Híbrido de ligas Híbrido de países Híbrido de ligas Y países Y mejoras de bronce Mejora de plata Y mejora de oro Empecemos Ya lo terminamos Excelente Muchachos Si señores Y nos vamos A la tienda Vamos a ver Que tenemos En la tienda Tenemos los Tres sobres Que nos Los cuatro sobres Que nos salieron Por haber hecho Empecemos El SBC De empecemos Entonces Vamos a empezar Si señores Empecemos con este Dice que Tiene un jugador especial Todos los ítems Tienen un GRR De hasta 44 Hasta 64 Bueno Más de 64 No dice garantizado Pero Vamos a enlistar No se pueden listar No se pueden listar Bueno Vamos a enviar estos ítems Ya ahorita Los enlistamos O miramos A ver que hacemos Con esto Vamos a ver Listo Vamos con el primero Herald De hasta 64 De bronce La verdad No vamos a Ver caminantes Solo jugadores De bronce Coxe Coxe De media 70 Un Medio derecho Medio derecho Listo Nos sirve Nos sirve Para hacer Más SBC Uy Nos dieron Moneditas 100 Moneditas Y vamos a Enviar esto Ya Y esto Si lo vamos A vender Porque la verdad Esto no No se vende En América Vámonos Con el siguiente Sobrecito A ver Que nos va a salir Vamos a ver Vamos a hacer El siguiente Vamos a abrir El siguiente Pack Vamos a ver 12 ítems Vamos a ver Que va a salir Chicos Son jugadores De bronce Pero este es Especial De media 62 Banks Tiene un ritmo De 53 Bueno Tiene un ritmo Más o menos Bueno Vamos a ver 62 64 Uff Este sobre Me gustó Para empezar Me gustó No se pueden vender En el mercado Vamos a mirar Vamos a comparar El precio Solamente por mirar 8000 1000 monedas 900 Bueno 900 monedas Pero de todos modos No se puede vender Pero lo podemos utilizar En algún otro SBC Que es lo importante Vámonos con Vámonos con otro Otro sobre Otro pack Dice Pack de premio De bronce 4 ítems 0 especiales Bueno Vamos a ver Que va a salir No esperamos La gran cosa Pero por lo menos Que salga un especial Estos especiales Brillantes Me gustan Walker 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 De media 62 Bien Un director técnico Contratos Que nos sirven muchísimo Y nos vamos Con el último Pack Si señores El último pack Incluye Dos jugadores Y uno de ellos Es especial Dos ítems Con uno especial Vamos a ver Chicos Vamos a ver Que va a salir Que va a salir Bueno Es un jugador De plata Si señores Uy Que nombre tan raro Rieberts Schrieberts Mierda Se quedó sin nombre Este man En serio Se quedó sin nombre Vamos a mirar Cuanto vale En el mercado Aproximadamente Cuanto vale Este jugador Vale Bueno 800 monedas 700 monedas Listo chicos Entonces Parceros Ya terminamos Este SBC Ya terminamos El primer SBC El primero De muchos Porque van a salir Muchísimos Les recomiendo Que los hagan Todos Porque todos Estos SBC Dan No sé Creo que este Híbrido de ligas Como que son Vea Es un mega Pack especial Puede salir Cosas muy buenas Acá En híbrido de países También es un Mega Pack Especial En híbrido de ligas Y países Nos van a FUT22 Top Uniformes Y Intransferibles Pero pues Nos puede salir Más cositas Y 13 mil Monedas Nos van a dar 13 mil Moneditas Que nos sirve Muchísimo Entonces Chicos Hagan estos SBCs Porque la verdad Son importantísimos Y nos pueden ayudar Para los próximos SBCs Entonces Parceros De verdad Muchas gracias Los espero En el próximo Video En el próximo SBC De sigamos Adelante Ya lo voy a subir Muchachos Entonces Estén muy pendientes Porque vamos a subir Creo que mañana Jueves Mañana ya Me imagino Que si seguimos Con la misma Dinámica Mañana jueves Van a subir Partidos De primera Línea De la semana Uno De FIFA 22 Entonces Vamos a mostrar Algunos comentarios Vamos a mostrar Algunas cositas Chéveres En ese video Para que ustedes Estén muy pendientes Del canal Entonces Parceros No los molesto más Se cuidan muchísimo Y Les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Nos vemos En el próximo video Chao Chéveres 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 Gracias por ver el video.